Sí, porque tuve el privilegio de aceptar la postulación de la Revolución Bolivariana, del Partido Socialista Unido de Venezuela, del gran polo patriótico Simón Bolívar, para ser su candidato a la Alcaldía Metropolitana el próximo 8 de diciembre. Eso sucedió al día de ayer. No sé si la felicidad deriva exclusivamente de eso, o también porque ayer apareció en Gaceta el nombramiento de mi querida camarada y amiga Delsi Rodríguez como nueva ministra del Poder Popular para la Comunicación y la Información. Es imposible no recordar al comandante Chávez, Elías, aquel día en que nos designó al vicepresidente Nicolás Maduro, como vicepresidente venía de ser canciller, a otros ministros y entre ellos a mí. Y le envió un saludo a mi antecesor, Andrés Gizarra, y le preguntó en inglés, le dijo, ¿Are you happy? Y yo le digo al comandante Chávez, donde quiera que esté, que sé que está desperdigado, he hecho millones, I am happy. Estoy feliz, presidente. Porque no fue fácil, nunca será fácil, ejercer esa responsabilidad al frente del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, en circunstancias además particularísimas. ¿Quién iba a imaginar que se nos iba a ir físicamente el comandante? Y hubo que gerenciar comunicacionalmente todo eso. El comandante Chávez el 8 de diciembre garantizó la paz al trazar la ruta para el caso de que quedase inhabilitado para continuar ejerciendo la presidencia de la República. Cuando nos comunicó su decisión firme, plena como la luna llena, total, irrevocable y absoluta, de que eligiéramos a Nicolás Maduro presidente de la República en ese escenario. El país, incluyendo en el país, obviamente, a sus adversarios, le deben a Chávez que hoy tengamos paz en Venezuela, porque al hacer eso impidió que se cumplieran los vaticinios fatales que eran asociados a la posibilidad hipotética en aquel entonces de que Chávez no estuviera aquí conduciendo el barco de la Revolución Bolivariana físicamente. Ahora, garantizó la paz porque sigue estando al frente. Chávez sigue estando allí, en Nicolás Maduro, en toda la dirigencia de la Revolución Bolivariana, pero fundamentalmente con el pueblo en la calle, con el pueblo activado día a día, haciendo revolución. Ahí está Chávez. Pero les hago el comentario sobre el tema del ministerio, porque apenas en una hora debo estar en la sede del ministerio para hacer la reunión final con el equipo de Delsi y hacer ya la entrega definitiva de esa importante cartera, que como ustedes saben es una cartera enloquecedora, porque usted tiene que estar pendiente de lo gigante, de lo grande, de lo mediano, de lo pequeño y de lo diminuto, todo eso al mismo tiempo. Pero quiero comentarles a propósito del hecho de que hay algunos aspirantes que no ven satisfecha su aspiración de ser en este momento los candidatos o compañeros que tienen que entregar ahora en diciembre la alcaldía a otro camarada que ha sido escogido candidato. Y aunque suena feo ponerse uno mismo de ejemplo, yo quiero decirles que le he pedido a mi equipo en el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información que se ponga plenamente a la orden de la nueva ministra y que se queden allí todo el tiempo que sea necesario para que esa nueva ministra tenga éxito total en su gestión. Su gestión es la mía. Su jefe no es Ernesto Villegas. Su jefe es Chávez, Nicolás Maduro y ahora Delsi Eloína Rodríguez. Es un solo gobierno. Que el nuevo que llega no pierda tiempo averiguando cómo es que es la cosa. Que el que está saliendo le explique todo lo que tenga que explicar respecto de la gestión. Nos ahorramos un tiempo precioso de aprendizaje. Tenemos que hacer transiciones amigables, entre camaradas, entre compañeros. Es inconcebible que se sienta que el camarada, que el amigo, el compañero que está militando en la revolución bolivariana sea un adversario como en el tiempo pasado ese al que no habrá de volver jamás Venezuela, en que ganaban los copellanos, ganaban los adecos y aquí había una especie de guerrilla entre el nuevo y el viejo. Es una reflexión que sentí necesaria. Pero, fíjense, yo les quiero comentar que entrando acá una colega periodista me preguntaba si una vez electo alcalde metropolitano iba a reclamar, iba a rescatar, a tratar de rescatar la sede original de la alcaldía metropolitana y rescatar las competencias. Y yo le decía a mi querida colega que lo que vamos, lo que necesito para gobernar y lo que necesita Caracas para un gobierno a la altura de las demandas de sus ciudadanos no es un palacio, es la calle. Lo que nosotros tenemos que gobernar es desde la calle y desde allí vamos a gobernar y no vamos a rescatar competencias, lo que vamos a rescatar es la autoridad moral de esa alcaldía metropolitana, porque con autoridad moral puede haber competencias, sin autoridad moral nadie tiene competencias ni personales ni institucionales. Nosotros con lo que encontremos allí vamos a gobernar para la gente, con la gente, una gestión que se sienta en transporte, en mitigación de riesgos, sobre todo en coordinación, una palabra importantísima, particularmente en una ciudad como Caracas, a la que el capitalismo salvaje en su crecimiento voraz, incontrolado, llevó a una situación caótica. ¿O es que los cerros inestables se poblaron de ranchos por generación espontánea porque los campesinos les dio un día por venirse a la capital y les gustó vivir así, al borde de la muerte? ¿O porque les pareció chévere vivir en una situación de peligro inminente en el curso de una quebrada? ¿Por qué eso es chévere? ¿Por qué hay gente que le gusta el riesgo? ¿No ves que aquí hubo un proyecto, un proyecto político fracasado que despobló el campo? Nuestros abuelos terminaron saliendo del campo porque no tenían cómo vivir en el campo y se vinieron a esta ciudad, en muchos casos, como en el caso de mi abuelo, mi padre, como albañiles, campesinos convertidos en albañiles, que construían la ciudad plana, pero construían la ciudad para los demás. Ellos tenían que irse, después de construir la ciudad plana, hacia esa otra ciudad que está dentro de este territorio, que es la ciudad inclinada, la ciudad en riesgo. Bueno, nosotros queremos hacer un gobierno que reconozca a Caracas como una ciudad de ciudades que tiene en su seno, distintas ciudades. Incluye también aquella ciudad que vive en Caracas, pero que duerme fuera de ella. ¿O es que acaso la gente que vive en Guatire, que vive en Guarena, que vive en Charayave, que vive en Vargas, que vive en los Altos Mirandinos y que pasa más tiempo aquí, no son, de algún modo, también caraqueños? Para ellos también tiene que haber una política. Cualquier política que se trace desde la Alcaldía Metropolitana tiene que considerar a esos ciudadanos que no votan aquí. Quiero además comentarles que la postulación particular de Francisco Garcés para mí representó una baja, porque apenas me enteré de la intención de que por iniciativa ajena mi nombre estaba siendo considerado para ser postulado a la Alcaldía Metropolitana, una de las primeras llamadas se las hice a Francisco. Y me fui allí como un alumno a estudiar la ciudad con Francisco y un equipo de especialistas, de profesionales extraordinarios que trabajan con él, pensando la ciudad, diseñando estrategias, diseñando políticas para la ciudad. Y cuando me enteré de que iba de candidato a alcalde del municipio de Guadalquipuro, me dije, bueno, perdí un tremendo asesor, pero gané un tremendo homólogo, porque nos vamos a entender a la perfección, construyendo la Caracas, la región metropolitana del futuro, que incluye, por supuesto, la relación vital, estratégica con los altos mirandinos y particularmente con esa ciudad de los teques, con el municipio de Guadalquipuro. Vamos a poder trabajar articuladamente todo este equipo, lo prometo en nombre mío, en nombre de mis compañeros y en nombre de la revolución bolivariana. Miren, para cumplir mi palabra de hablar poco, algunas de las cosas que tenemos que hacer tienen que ver con la movilidad. Este lunes hay una reunión convocada por el ministro Ayman El Trudy, vamos a asistir, hemos sido invitados y vamos a participar del lanzamiento del plan metropolitano de movilidad. Es un problema tremendo la movilidad de una ciudad como esta que creció en forma desordenada. Es nuestro deber explicar las causas, porque si bien es cierto que los alcaldes son solucionadores de problemas pequeños, también tienen que ser pedagogos de los ciudadanos de su respectiva alcaldía. Y que la gente entienda que si hay un caos que le afecta, este caos no fue por generación espontánea. Hay que explicar las raíces políticas de ese caos, las raíces económicas de ese caos. ¿Quién se beneficia del caos en la ciudad? ¿Qué significa el que haya una competencia voraz? Por ejemplo, entre este fenómeno de las camioneticas propuesto. Que compiten entre sí sin ningún tipo de regla ni ética alguna, atravesándose unas con otras para cargar más pasajeros y más pasajeros y más pasajeros sin que haya el mantenimiento adecuado, ni haya reglas ni normas que se hagan respetar. ¿Qué es lo que estamos mirando en eso? La competencia salvaje, que es la característica primordial del capitalismo. Por eso debemos reforzar nuestra capacidad pedagógica, explicar el problema y buscar las soluciones desde ese diagnóstico. Porque si no, nos seguiremos dando golpes y golpes y golpes frente a una pared, por no tener la claridad de dónde nacen las cosas, de dónde nacen los problemas. Y hay que sacar los carcamanes de la ciudad, los catanares, ¿verdad? Hay que, como ya ha comenzado a hacer el gobierno del distrito capital, un plan para la sustitución de los catanares por vehículos con mejores condiciones, con prestaciones ecológicas, pero hay que comenzar sacando al carcaman mayor, que es un obstáculo para que estas cosas avancen, para que la revolución avance, para que los beneficios de la acción de gobierno lleguen a todos y cada uno de los rincones de la ciudad. Miren, tenemos también que hacer mucho énfasis en que sólo la revolución garantiza la paz. Nuestros vecinos deben entender que más que una competencia de antichavismo, lo que hacen los factores de la derecha es un tremendo negocio. Porque han escondido su incompetencia en el antichavismo. Y se han hecho con el control de municipios enteros e incluso de la gobernación de Miranda sobre la base de un engaño, de una estafa a los ciudadanos. Malos gobernantes dedicados permanentemente a demoler lo que construye con mucho esfuerzo la revolución bolivariana, a derrocar al gobierno central, a apoyar aspiraciones, ambiciones individuales para acceder, por ejemplo, a la presidencia de la República, del empedernido excandidato perdedor. Que, por cierto, le ha dicho al carcamán mayor que se lo va a echar en el hombro y que va a ir de cerro en cerro, de organización en organización, para promover su candidatura. Bueno, va a ser un placer, Elías, ganarle al carcamán mayor y ganarle la elección también al empedernido excandidato perdedor. Va a ser una doble victoria. También vamos a derrotar aquellos medios que tienen pánico por el potencial político de esta propuesta electoral que ha hecho la revolución bolivariana, promoviendo liderazgos jóvenes, nuevos, sin pasados oscuros, con una carta de presentación transparente. Hay algunos medios que están presas, presos del pánico. Y por eso ven ustedes que lo que publican es solo descalificaciones o nos invisibilizan. Ya han comenzado por la vía de los hechos a darse cuenta de que existimos. Y no solo para la descalificación. Ojalá rectifiquen. Pero si no rectificasen pues será una triple victoria. Derrotaremos al carcamán mayor, al empedernido excandidato perdedor y también a los medios de la burguesía porque vamos a ir a la calle a hacer una campaña electoral casa por casa dándole la mano a la gente, mirando a la gente a los ojos, escuchando sus problemas, conociendo sus propuestas para la solución de los problemas grandes, pequeños y medianos. Somos la única garantía de paz porque de prosperar los planes de la derecha que pretenden distorsionar el sentido de esta elección como siempre aprovechar un escenario electoral para promover acciones políticas, estrategias no electorales contra la constitución pues el pronóstico sería reservado porque a este pueblo no le van a arrebatar las conquistas sociales que con mucho esfuerzo y con mucha sangre fueron plasmadas en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el año 99. Este pueblo no se va a dejar arrebatar esas conquistas, este pueblo es un pueblo bravivo, el pueblo de Bolívar, el pueblo de Chávez, el pueblo del 27 de febrero, el pueblo del 13 de abril. Por último, yo participé de recientes campañas electorales y vi con preocupación también ahí ejercí como novato, no tengo demasiada experiencia en ese ámbito, pero sí vi con preocupación que algunos compañeros solían acercárselos reclamando afiches, reclamando pancartas, reclamando pendones y yo me acordaba de la época en que activamos en el movimiento estudiantil. Por cierto, poco después me correspondió compartir con el futuro primer combatiente del municipio Zamora, Miguel Benavides. el first combat de Guatire. ¿Él no es de allí? ¿Así? ¿De dónde es? Tú lo llevaste para allá. ¿Dónde nació Miguel? En el valle. En el valle. Ah, bueno, parroquia. ¿Cierto? Bueno, pero les decía, oye, ¿qué es eso? ¿Cómo que nos quedamos con las manos cruzadas porque no llega un afiche, porque no llega una pancarta? ¿Y es que acaso nosotros no tenemos manos, no tenemos creatividad y no tenemos un pasado glorioso de hacer mucho con poco? ¿Y es que acaso no sabemos hacer las banderas, no podemos estampar nuestras franelas, no podemos hacer nuestras hermosas pancartas que son mucho más lindas, hermosas y sentidas que las que se hacen en forma industrial? Así que, asumiendo el carácter que el compañero Elías Agua me ha atribuido, es una directriz. En este momento, todos los compañeros involucrados en la campaña electoral van haciendo un inventario de recursos de propaganda. No vamos a... bien, entonces veíamos el gran acto de candidatos y candidatas del PCV por Miranda en la...